¡Qué buena manera de arrancar el programa! Encontrándonos con gente... ...que tiene ganas de agradecer. Es más, podría ser esa la comunicación luego de la pausa, ¿eh? ¿A quién le tenés que agradecer en el año? ¿A quién le tenés que pedir perdón? ¿Quién debería pedirte perdón? Luego de la pausa podríamos hablar de esto, ¿no? ¡Excelente idea! Hay que empezar el año nuevo... ...hinchado de buenas acciones. Y hablando de buenas acciones... ...señoras y señores... ¡Hora de sortear el Cucú! ¡El Cherry Cucú de Azdara! En nombre de Azdara, gracias a toda la gente que ha participado de esta promoción. En nombre de Azdara, gracias... ...por haber formado parte de esta promoción. Azdara te espera en Ferrer Serra 2180... ...y si te ganaste el Cucú... ...para entregártelo. Y si no te ganaste el Cucú... ...también te espera para darte uno 100% financiado. Azdara en Ferrer Serra 2180... ...a pasitos de tres cruces... ...y si no te ganaste el Cucú... ...tiene toda la línea Cherry... ...importador exclusivo Cherry. El nuevo Cucú... ...el nuevo Cucú... ...100% financiado. La Tigo 2, la Tigo 3, la Tigo 5. Toda la línea Tigo. Azdara te espera en Ferrer Serra 2180. ¿Tenés ganas de arrancar el año con Auto Nuevo? Si te lo ganás, te lo van a entregar allí. Y si no te lo ganás... ...te esperan allí para darte uno 100% financiado. ¿Estamos prontos? Gracias en nombre de Azdara... ...a toda la gente que ha participado... ...en todo el Uruguay. A los miles de participantes... ...buena suerte para todos. Ojalá... ...lo gane alguien que lo necesite... ...y lo gane alguien que lo pueda disfrutar. Este es el sorteo del nuevo Cucú. Y el Cucú... ...de Azdara... ...es para el celular... ...que termina... ...en... 9... ...6... ...4... ...0... ...96.40... Esa es la terminación del celular ganador... ...del nuevo Chiricú. Y ahí vamos a llamarlo. Ojalá nos atienda, ojalá... ...tenga el teléfono encendido... ...pueda hablar... ...¿Quién es? ...si nos está escuchando o no... ...es lo de menos... ...pero que nos atienda, no sabemos... ...será de Montevideo, será del interior... ...9... ...6... ...4... ...2... ...0... ...ahí vamos... ...suena... ... ...suena... ... ...vamos... 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 ...llama... ...hola... ...hola... ...te levanté de la... ...te levanté de la siesta... ...sí... ...estaba en eso... ...pero ya me estaba despertando... ...a esta hora... ...dormís... ...sí... ...y eso que hace calor, pero... ...¿cómo? ...no, con un poco de sueño... ...¿qué pasó? ¿por qué dormís a esta hora? ...no, porque está con sueño... ...digo, a pesar del calor... ...ah... ...claro... ...está bravo... ...sí, sí, sí... ...porque, ¿dónde estás? ...en Salto... ...¿en Salto? ...en Salto... ...mirá... ...hace calor en Salto... ...sí... ...¿no? ...sí... ...¿qué temperatura... ...sarado... ...sí... ...¿qué temperatura hay en Salto? ...como 30... ...35 o más... ...¿cómo es tu nombre? ...Franco... ...Franco... ...hoy no escuché el programa... ...justo... ...que tiene a ti... ...¿boludo? ...Franco... ...Franco... ...Franco boludo... ...subí, subí el volumen... ...Franco, ¿qué edad tenés vos? ...30... ...atención... ...¿estás durmiendo porque no trabajás? ...pero no, trabajé mañana... ...ah... ...¿y qué hacés? ...funcionario público... ...funcionario público... ...¿a qué le llamás funcionario público? ...policía... ...vamos todavía... ...muy bien... ...así que sos policía... ...hace mucho tiempo que sos policía... ...atención... ...y hace... ...sé... ...8 años... ...¿sos casado, Franco? ...no, soltero... ...soltero... ...¿tenés pareja? ...no, separado... ...una hija... ...¿separado y una hija de cuánto? ...de 3... ...3 años... ...¿qué se llama? ...mía... ...Isabela... ...sí, es tuya... ...Isabela... ...sí, es mía, sí... ...franco... ...y... ...¿la ves a tu hija? ...sí... ...sí, sí... ...¿cómo te llevas con la... ...mamá de tu hija? ...eh... ...más o menos... ...nos hablamos con la nena... ...eh, ¿pero por qué? ...son personas grandes... ...no, han estado juntas... ...hace tiempo que no... ...hace tiempo que nos separamos... ...y, pero... ...¿qué tiene que ver? ...no se dio así nada más... ...bueno... ...está bien... ...Franco... ...eh... ...¿es difícil ser policía en Uruguay? ...es difícil, sí... ...y a partir del... ...del 1 de octubre más todavía... ...¿qué pasó el 1 de octubre? ...no sé por qué me decís... ...no, no... ...por la ley nueva... ...¿cuál es la ley nueva? ...contanos, Franco... ...no, no... ...la ley... ...el procedimiento policial... ...que regula... ...eh... ...el... ...el procedimiento a llevar a cabo... ...ajá... ...entender de... ...de los subalternos... ...eh... ...en... ...por lo menos... ...de nosotros... ...es mala, digo... ...hay que ver... ...superiores... ...pensan lo contrario... ...digamos que... ...beneficia... ...el delincuente... ...esta... ...ley nueva... ...y no lo... ...no, no... ...no, no... ...opinar de eso... ...por qué... ...no, está bien, está bien... ...no opinés... ...no, tampoco te llamamos... ...para opinar de... ...de la vida... ...de la ley... ...de la policía... ...ni de... ...ni de tu mujer... ...o tu ex mujer... ...este... ...franco... ...vos sabés por qué... ...te estamos llamando... ...y... ...supongo... ...quisiera... ...tenés razón... ...quisiera que fuera por el... ...por el... ...por el sorteo del auto... ...atención... ...por qué... ...no tenés auto... ...tengo uno, pero... ...está medio jodido... ...¿dónde está el auto? ... ...atención... ...tengo uno chiquito... ...sí, un fiado, uno tengo... ...franco, y... ...¿no pudiste rehacer tu vida... ...después de separarte con tu... ...mujer? ... ...eh... ...no... ...no... ...no quise, o sea... ...me dediqué a... ...esperar un tiempo... ...ah... ...a los amigos, ¿no? ...a divertirme ahí... ...pero que... ...por ahora... ...no se dio... ...bueno... ...¿Franco? ...¿estás en la cama? ...no, no, estoy afuera... ...menos mal, no... ...porque... ...me daba cosas... ...es una cosa... ...Franco, estás afuera y... ...hace calor... ...sí, sí... ...mucho... ...bien... ...lo que debe ser andar en... ...en la ciudad de Salto... ...con este calor, ¿no? ...ah... ...ah... ...sí, no... ...no se puede andar... ...a esta hora... ...fatal... ...che, ¿el auto que tenés... ...tiene aire acondicionado? ...no, no tiene... ...pah... ...qué horrible... ...debes estar muriéndote de calor... ...no tiene... ...¿Franco? ...Franco... ...sí, decime... ...¿estás parado... ...o estás sentado? ...no, no... ...estoy... ...parado... ...caminando ahora... ...¿estás caminando? ... ...caminando de un lado... ...para el otro... ...porque... ...porque... ...por la sorpresa... ...que me llamás... ...mhm... ...¿y caminas mucho? ...en tu vida... ...caminás... ...sí... ...tenés que andar... ...sí, sí... ...hago... ...¿ framework...? ...¿zapata... ...o? ...un patrullero... ...? ...no, no... ...en moto... ...moto... 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 ...¿tenés a tus padres? ...moto... 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 ... www.anys Colombia. ...anys пользовador... ...es un hermano... ...y tenés a tu mamá. Bueno ¿Y con quién vas a pasar el 31? El 31 con mi familia Sí, con mi madre y mi hermano ¿Con quién te cruzaste que te gritó algo, Franco? Con un patrullero que está escuchando el programa, se ve Nosotros somos... ¿Sabías que nosotros somos la ley? ¿Sabías que este programa defiende la ley? Sí, somos la ley Franco Sí, contame Te ganaste el cucú de Azdara Gracias, gracias Te ganaste el chelicucú de Azdara, Franco Gracias, Betty La verdad que un lindo regalo para empezar el año, ¿no? Año nuevo, auto nuevo Felicitaciones, Franco Te ganaste el chelicucú de Azdara Muchas gracias, Betty La verdad que... sin palabras No sé qué decir en este momento Solo agradecerlo, ¿no? Tirate unos tiros para al aire para festejar un poco No, 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 no No Esto si fuera... Como en el videíto, las tartamuras Sí Petit Sí, Franco Petit, un saludo al patrullero 813 Pero... Que paró acá Bueno, un abrazo para todos Franco, te ganaste el chelicucú Gracias, Petit La verdad ¿Se me emocionó el Franco? No, no, no Acá estoy, bien, bien Bien ¿Ya vas a poderle contar a tu hija que tiene 3 años? Sí Con sillita, por favor, atrás, ¿eh? Sí, con sillita, sí Con sillita atrás, por favor, ¿eh? Sí, sí Franco, te ganaste el chelicucú de Azdara Te mandamos un gran abrazo La gente de Azdara se va a comunicar con vos Y te vamos a entregar personalmente el chelicucú Allí en Ferrer Serra 2180 Te mandamos un abrazo, Franco Bueno, gracias, gracias Y ahora... Habla Franco Y le desea a toda la audiencia Lo que sienta, lo que quiera Bueno, para todos los que escuchan a Petit Que hay mucha gente de todo el país Primero agradecer por el sorteo Y tener la suerte de haberlo ganado Y feliz Navidad atrasada Y feliz año nuevo Para ver el primero Feliz año para todos Y bueno, saludo a mi hija Y a mi familia Y Gonzalo a través del Twitter Me acaba de mandar las fotos De cuando le entregamos el chelicucú Del año pasado Un abrazo grande Felicitaciones para Franco El ganador del chelicucú Me gusta que lo gane gente que labura Gente laburante Y esto no es solamente un laburante Es alguien que da la vida todos los días Por la sociedad Así que Felicitaciones Un abrazo grande Nos vamos a la pausa Luego de la pausa ¿A quién tenés que pedirle perdón Antes que se termine el año? ¿Quién debería pedirte perdón Antes que se termine el año? A quién tenés que darle las gracias Por hacerte un mejor 2017 Luego de la pausa La comunicación Telefunken Al ciento uno siete Ciento uno punto nueve Azul En Dach